muy buenas a todos con tanto tiempo en cuarentena y el distanciamiento social nos estamos perdiendo de poder jugar war games en nuestros clubes en las tiendas y bueno así también como se están perdiendo los de jugar juegos de mesa war games o rol o también los deportes no es cierto pero cada uno de ellos logró encontrar digamos alguna manera para ir rebuscándose o reemplazando esto sin embargo nosotros que no podemos ir al club a la tienda habitual juntarnos a jugar en la casa de un amigo a jugar cualquier war game necesitamos una solución de siglo 21 esta solución se llama tts teletop simulator básicamente es una herramienta que nos simula una mesa con elementos con objetos con física y nos permite jugar prácticamente cualquier cosa podemos jugar cualquier juego de mesa y podemos jugar war games si bien este tutorial está exclusivamente enfocado en warhammer 40.000 sirve para cualquier otro tipo de war game y les va a dar una noción básica de cómo manejar la herramienta a lo largo de esta explicación les voy a mostrar cómo utilizar la herramienta cómo instalar el pack de itc con todos los ejércitos y todos los tableros cómo emparentar con la herramienta battle scribe tus unidades que te arma el ejército solo y por último tener una noción básica de cómo se juega este juego si alguno es poco gamer como soy yo les recomiendo que se metan en steam que se instalen en la aplicación de steam se hagan una cuenta y bueno con una tarjeta de crédito van a poder comprar el tabletop simulator que vale bueno por lo menos en argentina 225 pesos que deben ser 4 dólares una cosa por el estilo 5 dólares depende yo calculo que depende del país va a tener un precio distinto y va a tener impuestos pero es un juego relativamente barato comparado con videojuegos muy barato una vez comprado para describe lo instalan no lo abran no es necesario lo vamos a abrir después se van a bajar este paquete de mega que les voy a dejar el link en la descripción esto es un archivo comprimido no van a descargar y lo vamos a llevar hacia la carpeta de mi pc documents my games y van a tener tabletop simulator pueden que tengan otras carpetas no importa y la van a van a tirar el archivo rar en la parte de 6 y los comprimimos yo uso winrar pueden usar winzip pueden usar zzip y varios descompresores y me va a crear la carpeta está 6 fíjense en esta carpeta se van a ver muchos nombres conocidos a ver tus artes que ellos el dar selección en lo todo y vamos a tener una carpeta anterior yo lo corté y pegué ya el raro lo pueden eliminar saves lo pueden eliminar y en cv de objects van a tener todos sus archivos que han ido creando con el tabletop simulator también lo que deja en la descripción este link a reddit donde van a poder encontrar un montón de información sobre todos estos modos que están haciendo de itc y otras cosas muy interesante aparte hay que agradecerles a ellos que se han tomado un trabajo bastante importante y hoy nos están salvando un montón de poder mantener nuestro apasionante hobby en vida no solamente pintando y modelando sino que gracias a ellos podemos jugar online con nuestros amigos para quienes no conozcan el battle scribe no deben estar jugando octava pero yo creo que si en el battle scribe hoy en día no se podría armar una lista battle scribe es una herramienta para armar listas de cualquier tipo de wargame se utiliza muchísimo como warhammer 40.000 no va a ser la excepción para el battle brito simulator tienen dos opciones se pueden bajar la versión mobile o la versión para pc yo les voy a mostrar con la versión para pc que es un poquito más fácil pero con la versión mobile también se puede el battle scribe nos va a generar un archivo que lo vamos a utilizar después en una aplicación web que después nos va a servir para hacer otro paso extra que es el de poder emparentar nuestras miniaturas con nuestra lista de ejército con las miniaturas del tabletop simulator por lo tanto si lo quieren descargar descarguense el que tengan para mac o para windows muy bien este es el battle scribe tengo una lista muy sencilla genérica de orcos para mostrarles pues en el tabletop simulator que no me entra en detalle simplemente una lista genérica de prueba el archivo lo guardan fíjense que tiene un ciber roster hacen guardan el roster y bueno depende de la carpeta donde lo guardan lo pueden encontrar con un open roster normalmente va a documents ahora tenemos que ir a batres clave chute de ese tenemos que elegir un archivo o lo vamos a arrastrar drag and drop y esperamos unos segundos y genera un código que lo vamos a usar en el tabletop simulator una vez que se genera el código lo copiamos abrimos el tts bien normalmente tenemos dos opciones generales el join y el create el join obviamente es para unirse a una partida ya creada y el create es para crear tanto como podría ser nuestra lista como podría ser una partida vamos a ir a create vamos a elegir single player vamos a ir al workshop estas son todas cosas que yo me descargué vamos a ir a browse nos abre esta ventana y acá podemos buscar básicamente lo que querramos jugar en el tabletop simulator por ejemplo si yo quisiera jugar al catán no sé si lo conocen su juego de mesa muy famoso tenemos acá varias versiones de catán entonces yo quiero agregar un catán vamos a poner a ver este tiene cinco estrellas lo agregamos con el más y siempre te lo agrega y cuando lo voy a cargar me va a descargar lo que necesita de catán pero ya con esto ya lo tengo supongamos que me voy a jugar warhammer queremos jugar war machine war machine piense que ya me trae miniaturas de signar de la facción signar de creeks de retribución seguramente yo no probé de buscar los míos juegos pero debe haber de todo al con gas lands ya con gas land hay está bueno para jugar gas lands porque se requieren pocos autos aquí te hace un preview ya tenés autos tanque colectivo camiones las cartas está muy bueno variedad de autos pero nosotros vamos a elegir algo de warhammer pero primero que nada vamos a instalar la aplicación que hay de batra scribe ponemos batra scribe ya lo va a buscar chute ts que es ésta y la agregamos yo ya la tengo agregada porque ya la probé obviamente así que bueno es que la agregan ahí no tiene que buscar más nada no busquen y otro ningún otro modo de warhammer nada porque no lo necesitan si quieren buscar de otro juego sí pero de warhammer no cerramos nos vamos de nuevo a games y a workshop y vamos a elegir save and load y acá vamos a buscar la carpeta de orcos fíjense que está gascule y el nuevo gascule y macari voy a elegir orcos 1 creo que va a ser más liviano de todos que orcos 3 voy a girar con su no dar load y va a cargar fíjense que va a tardar un rato depende de la conexión y todo va a ser más rápido más lento tiene un montón de modelos esto así que va a tardar un buen rato después de más o menos ocho minutos 2 me ha cargado muy bien acá se ve un montón de orcos de lejos con el scroll del mouse puedo acercar y alejar con la w sd como cualquier fps te mueves vamos para adelante para atrás para los costados y con las flechas del teclado numérico no vamos para que gira para en vertical o horizontal este archivo que cargue tardó más o menos ocho minutos si cargaba el otro archivo el 3 hubiera tardado mucho más ya lo he probado en mi conexión de internet es muy mala pero tiene un montón de modelos de distintos cultos entonces está muy bueno ese otro ese otro archivo tiene pero como verán está todo si no está todo se encarga en un archivo tipo gascule que está por separado porque salió ahora pero tenemos todos los boogies todos los personajes boys shoot a boys todos los camiones battle wagon aviones estompa todos los grandotes está todo hice una lista muy sencilla como para mostrar cómo funciona para armarla lo que voy a hacer es separar las miniaturas voy a mirar desde arriba como si fuera una mesa el capturador de imagen no no me continuó capturando esta etapa pero básicamente lo que hice fue mover clickeando y arrastrando una de cada miniatura de las que tengo en la lista por ejemplo el death kill a war track un boi un boi con misiles un gretchin morkan out un luta uno de cada uno para esto lo pueden hacer como dije clickeando y arrastrando o simplemente seleccionando copiando y pegando donde queremos haciendo un clic podemos dar vuelta una miniatura con efe apretamos la efe y se da vuelta en el campo de batalla cuando estemos jugando la miniatura va a quedar como si estuviera como si no estuviera la miniatura que haga la base de vuelta y puede ser muy útil si queremos girar la miniatura en algún momento puede que necesitemos con el scroll del mouse gira como verán con efe queda así dado vuelta la efe funciona incluso si no lo estamos clickeando bien estas son las miniaturas que van a componer mi ejército la selecciono le hago clic derecho le pongo save objects y le voy a poner lista demo tts pongo save y ahora me voy a game en workshop elijo el battle scribe shoot dts que es el que es la aplicación que descargamos hoy bien me abre esto antes que nada voy a ir a objects y tables voy a elegir una mesa más grande esta creo que va a estar bien y esto es toda la aplicación de batrescribe to dts lo que necesitamos hacer es poner el código que generamos hoy así que me voy a ir al browser lo voy a copiar y lo voy a pegar le pongo hago clic en submit code y me va a generar los data sheets necesarios y ahora viene la parte más importante que es cómo se anexan estos data sheets a nuestro ejército vamos a objects en save objects y elegimos la lista que armamos recién vamos a acomodarlo un poco ahora lo que vamos a hacer es asociar cada data sheet a una unidad por ejemplo acá está el death kill a war trek clickeo en este y elijo el death kill a war trek y ahí se asoció elijo el big mech con shock attack gun elijo el morgan out y lo asoció a esta carta elijo el luta elijo un great chin elijo un heavy weapon de orcos que va a ser el lanzamisiles y elijo un orco común acá me hubiera faltado buscar un noble pero bueno es una demo rápida una vez que ya tenemos todo seleccionado le vamos a create army esperamos un segundito y nos va a crear el ejército acá en esta mesa bueno como pueden ver acá me generó todo mi ejército que cuenta de dos unidades de voice los dos cg dos unidades de gretching un morgan out y quince lutas están los nueve voice y el lanzamisiles los nueve voice y el lanzamisiles que tiene interesante esto si nos paramos sobre la unidad aparece en digamos el data sheet y si apretamos el 1 a mi me anda solamente en el teclado numérico aparece como si fuera el battle scribe toda la información correspondiente a esa unidad por ejemplo si vamos al morgan out y apretamos el 1 aparece toda la info del morgan out le podemos dar colores acá abajo para identificarlo por ejemplo que tengamos dos por ejemplo a este lo podemos poner no sé verde y estos y esto lo podemos poner violeta lo que tiene interesante es que al hacer esto cuando movamos en el tablero nos vamos a dar cuenta cuando la unidad se separa demasiado porque se le va el color esto quiere decir que no está en coherencia tenemos más de 2 pulgadas el acá ya está en verde quiere decir que está en coherencia esto es una muy buena muy útil herramienta ahora lo que vamos a hacer es guardar todo esto con un objeto le doy guardar y ahora lo que vamos a hacer es crear un servidor para jugar con un amigo les recomiendo mucho si no saben cómo contactarse con algún amigo de ustedes empezar a usar Discord Discord es una plataforma muy útil para armar canales donde se puede sumar mucha gente y es muy efectivo para hacer comunicaciones llamadas y nada se los recomiendo mucho muy fácil de instalar muy rápido lo pueden usar en el navegador pero funciona mejor en desktop así que vamos a ir a menú main menú y vamos a hacer un Create Multiplayer vamos a poner un nombre una password y una cantidad de jugadores les recomiendo poner mucha cantidad de jugadores por si se suman amigos a ver y que no se les quede chiquito el servidor le ponemos Create Server y en Save and Load vamos a cliquear y vamos a elegir en Maps, Tools and Terrain vamos a ir a Maps y vamos a buscar este mapa en particular para jugar ITC vamos a poner BCB BCB y vamos a elegir el map base le damos a load y vamos a esperar un cachito que cargue es bastante rápido nos pide que elijamos un color cuando sos jugador tenés que elegir uno de los dos colores cuando sos espectador obviamente el gris elijo un color y ya me cargó todo este es el lugar donde vamos a jugar el espacio en blanco se va a cargar con escenografía les voy a mostrar rapidito los que conocen ITC van a entender muy rápido que significa esto acá se anotan los puntos si mataste si mataste si puntuaste si mataste más si puntuaste más y el punto bonus lo mismo para los dos jugadores acá abajo se dirigen los objetivos este creo que está actualizado 2020 así que son los de la temporada después del LBO si no nos acordamos que hacen nos quedamos para ahí un segundo y nos muestra que es lo que hace cada misión secundaria lo mismo para el segundo jugador y a medida que lo vamos completando podemos ir sumando acá y como verán tenemos un hermoso contador abajo que nos va diciendo los puntos y acá también nos marca los puntos a los costados podemos poner la cantidad de command points podemos marcar los turnos y las battle round tenemos todo inclusive hasta hay contadores que se pueden usar inclusive si tienen alguna duda pueden apretar en game instructions y aparecen toda la información necesaria cierran en close lo mismo que terrain instructions con el close si necesitamos objetivos acá hay objetivos hay una configuración muy importante para en Tilted Simulator que es el lock que es para que no se mueva algo entonces por ejemplo esto todo esto de acá está bloqueado para que uno no lo mueva sin querer lo que uno hace es clic derecho encima se va a toggles y des tilda lock entonces ahí ya podemos mover el objetivo y una vez que lo colocamos donde querramos en la mesa clic derecho lock por supuesto que se pueden hacer múltiples selecciones y desbloquear todos a la vez le saco el lock y los puedo mover bueno tiene algunos otros adornos tiene un reloj tiene los objetivos cartas de poder psíquico de todo otro chiche interesante que tiene esto son la tabla para tirar dados y el tiradados acá nos dan 6 dados si queremos tirar por ejemplo con orcos voy a tirar muchos los selecciono copio pego y voy tirando voy generando un montón de dados acá ya tengo 5 por 6 30 pero fíjense que acá ya me marcó los 30 y te marca la cantidad de veces que sacas un número acá obviamente como está puesto una escalera y copié 5 veces hay 5 de cada uno con la R esto lo vamos a eliminar para eliminarlos con delete si seleccionamos un dado y apretamos R se roblea en el aire justo saqué un 6 que le saqué otro número un 4 como en la marca que hay 2 4 porque aquí hay un 4 y aquí hay otro bueno ya no son y si queremos tirar todos juntos lo mismo seleccionamos y apretamos la R acá nos marca que son 6 dados es muy útil saber eso y sabemos que hay un 5 suponete que teníamos que impactar con 5 más a simple vista ya sabemos que tenemos 2 impactos sin tener que mirar los dados y si no lo podemos tirar acá adentro si selecciono todos por lo menos ahí va suelto y se tiran a mi personalmente mucho no me gusta tirar en esto pero realmente puede llegar a ser muy cómodo fíjense que podemos agarrar y tirar todo adentro y los larga todo acomodaditos y ya te marca que son bueno tiré 42 dados y saqué 6 6 bien vamos a a ver la mesa primero que nada vamos a elegir este que es el tamaño estándar que es 6x4 que sería 120 centímetros por 1 metro 80 y una vez que le seleccionamos elegimos el terreno tenemos 4 opciones por ahora vamos a elegir ITC Ruins no lo voy a mostrar todos pero con uno para que se gana una idea lo carga carga muy rápido y ya está puesta las ruinas al estilo ITC dos ruinas al medio una en cada esquina algún bosque fíjense que nos podemos poner al nivel del suelo como para mirar como si fuéramos efectivamente una miniatura y la parte más interesante de todas una vez que elegimos el terreno nos aparecen nuevas opciones acá y acá tenemos para elegir las misiones por lo cual nos toca ya te coloca la cantidad de objetivos que se necesitan y después bueno uno los tiene que mover a donde quiera y después recuerden bloquearlos clic derecho toggles lock así que bueno elegí la misión hay un par que son fijos si mal no recuerdo estos son fijos entonces ya vienen bloqueados entonces muy cómodo te toca la la 5 ya te queda fijo y después lo último para comentarles así de estas opciones que acá tenemos los despliegues te los marca con inclusive con altura de los colores del lado que le toca a cada jugador y están los 6 despliegues la verdad que es muy cómodo jugar con estos se hace muy rápido poner las miniaturas y todo bueno supongamos que vamos a jugar una partida voy a cargar mi ejército me voy a objects saved objects y voy a cargar la lista tomo un ratito en cargarlo no mucho suelen quedar en el aire fíjense que que están como flotando hasta que carga ya les digo depende de la conexión de internet y de su pc pero una vez que ya tiene esto armado no debería estar rotando por ahí le va a tardar más al oponente que ustedes bueno cayó esto por ejemplo lo pueden hacer antes de poner la escenografía es realmente bastante más aconsejable hacerlo antes así no tienen que andar moviendo entre las ruinas bueno lo pueden poner de uno de los extremos probablemente del lado del color que son por ejemplo tendría que estar del lado rojo otra cosita que agregaron es para ver la línea de visión cuando tenemos una miniatura acá en la mesa la seleccionamos y apretamos la action cam la dejamos en on y nos muestra el punto de vista de la miniatura está mirando justo para mi lado de la mesa y también podemos hacerlo con la cámara principal que está acá en el medio que van a ver que si yo lo giro se va a girar ahí también es medio complicado de usar la verdad que yo en mis batallas no la he usado mucho porque se pierde bastante tiempo digamos mirando pero te puede llegar a salvar para ver bien exactamente desde el punto de vista de una miniatura por último les voy a enseñar más o menos cómo se mueve vamos a agarrar una unidad de orcos vamos a decir que tenemos Dawn of War para desplegar recuerde que podemos setearle el color voy a setear un verde y otra cosa interesante a veces cuando son muchas miniaturas en especial con los orcos si queremos saber la cantidad que hay en la unidad fíjense que acá me marca que hay uno con Heavy Weapon y nueve con Slow & Choppa fíjense que como están en coherencia me marca los diez pero si yo separo uno demasiado de la coherencia no solo cambia el color sino que me descuenta un orco si muevo otro ahí hice que queden todos en coherencia pero si separo este van a quedar supongo que siete van a quedar seis y uno con Heavy Weapon supongamos que desplegamos así queremos arrancar a jugar podemos bien con recuerden que tienen F1 y F4 F1 es la mano para agarrar cosas F4 para medir supongamos que queremos medir vamos a pararnos en la punta de una pedana y medimos y te marca en pulgadas la medición que se necesita creo que se puede cambiar a la medida que se necesite en Warhammer alcance y sobra con pulgadas pero que pasa para mover es un garrón porque uno mide ahí hasta ahí y no llega no sabe porque después uno va a agarrar la miniatura y va a medir a ojo y esto no es correcto entonces lo que se puede hacer es seleccionamos lo que haya que mover hacemos clic y mantenemos apretado y después con la tecla TAB nos movemos y ahí marca la cantidad de pulgadas que se mueve lo sol como en 5 así que sería este movimiento y eso es todo una vez que uno juega muchas partidas se va como acostumbrando a esto y no es tan raro ni tan duro es difícil jugar con muchas miniaturas pero la verdad que la verdad que suple muy bien la función a pesar de que que bueno no tenemos al alcance en estos momentos un lugar para ir a jugar por último les muestro en si vamos a a games en save and load como habrán visto está lleno de carpetas y van a ver que hay todo si nos metemos en adeptus astarte están todos los capítulos de marines por ahí alguna unidad está aparte como los centuriones o el drop pod eso hay que ir viendo uno a uno no sé si vamos a los tau está todo lo tau incluyendo la manta hay algunas unidades que tienen unos efectos visuales muy interesantes en el dars creo que no están no sé si están los inaris acá sino hay que buscarlos y después interesante tenemos specialist games donde tenemos adeptus titanicus aeronauticas imperialis y battlefleet gothic antes de terminar el video los quiero invitar a que bueno prueben todas las herramientas que tienen en la izquierda la manito que es con f1 y la regla que es con f4 son las que les mostré pero bueno tienen un montón de cosas para hacer lo mismo acá arriba pueden configurar varias cosas yo lo tengo sin música pero pueden poner música también lo pueden meter el sonido bueno todo recuerden que con clic derecho no solamente tienen el lock para los objetos que van a quedar fijos sino que tienen un montón de otras opciones otra cosa importante para invitar amigos a jugar acá arriba además le dan y buscan su lista de amigos y una última es que si cliquean con clic izquierdo en el clic común a mi como soy el dueño del servidor que tengo una coronita tengo solamente para cambiar de color y de team pero a los demás jugadores les puedo dar promote que es para que puedan tocar cosas para que puedan mover objetos para que puedan jugar básicamente si no le damos promote no van a poder hacer nada y por último esto es una regla que se utiliza muchísimo en casi todos lados que no se puede hacer en el juego real el que pierde aprieta el botón flip y tira a la mierda a la mesa y hasta acá sería todo lo único que les resta es simplemente coordinar con algún amigo con algún conocido con alguien que tenga confianza para jugar este juego porque realmente está bueno jugarlo con alguien que sepamos que va a tratar de hacer las cosas bien normalmente lleva un poco de más tiempo que una partida normal pero está bueno la verdad que lo recomiendo mucho denle una miradita jueguen partidas chicas partidas de 500 puntos 600 de 1000 y después bueno si se animan tienen que ser una partida más grande pero realmente lleva bastante tiempo como siempre si te gustó este video no olvides suscribirte pegarle una me gusteada y dejar un comentario ahí abajo así lo leo y te respondo siempre respondo todos los comentarios y no olvides pasar este video a tus amigos así se pueden instalar el tablet of simulator y entender cómo funciona y jugar lo antes posible antes que se termine la cuarentena así que nos vemos la próxima chau 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 ¡Suscríbete!